¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? En este video C.A.I.N.I. les voy a enseñar a tocar la promesa de Melendi. Comencemos. Para tocar esta canción vamos a utilizar un capotrasto en el primer traste. El primer acorde del intro de esta canción es un mi menor, seguido de un do, sol y re. Esta secuencia se toca dos veces, con el siguiente rasgueo. Abajo, 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 arriba. A una vez, por acorde. Voy a dar la demostración del intro. Ahí si quieren seguirme para que vayan agarrando ritmo. Tres, dos, uno. Esta parte que sigue de la canción son solo rasgueos abajo. Iniciamos con sol, re, sol, do, sol, re y cerramos con mi menor y sol. Después sigue el precoro. Voy a tocar esta partecita. Son solo rasgueos abajo, síganme. Acá abajo aparece el de triacordes. Tres, dos, uno. Bien, como les dije, ahora sigue el precoro. Vamos a tocar con el rasgueo del intro, pero leve. Es una canción romántica. Hay que darle ese ambiente. Iniciamos con do, seguido de un sol, re, do. Mi menor, do. Entra sol, re. Volvemos al mi menor con do, sol, re. Y cerramos el precoro con un do y un sol. Voy a tocar letra y acordes acá abajo. Ya tienen rasgueo y acordes. Síganme. Aquí abajo, guíense. Tres, dos, uno. Yo te prometo una luna de sol, que sea testigo de nuestra locura, que al final de nuestros días nos va a solar una sol, que no cortaré más flores solo por adornarlo, que confundirás tus manos con las mel, yo te prometo amor que eres lo más bonito que he visto en mi, yo podría... Eso es el precoro. Voy por ahí, confundí un acorde. Era mi menor, no sol. Ahora sigue el coro. Ahí ya darle más punch. Iniciamos con un mi menor. Do, sol, re. Se repite esta misma secuencia. Después entra sol, re, do, sol, do, sol, re. Volvemos a un do. Y ahora ya cambiamos un poco. Sigue fa, que lo podemos hacer aquí. O lo podemos hacer de esta manera, sin cejía. Luego sigue sol, que lo podemos hacer acá. Pero un cambio rápido sería hacerlo aquí. Recorrer la misma posición al tercer traste. Y es siempre sol. Volvemos a un do, fa, opcional, como les había dicho, re menor, sol, opcional, como lo quieran hacer, la menor y re. Después sigue el intro inmediatamente. No hay otro rasgueo, no hay otro tiempo. Inmediatamente, pum, caen los acordes del intro. Después sigue otra estrofa. Entra este coro, coro. Bien. Voy a tocar el coro para que vean cómo queda. Letra y acordes acá abajo. Tres, dos, uno. Yo podría prometerte el mundo, tú prometeme una mano. Va a cantarte por compadre segundo, mientras tú me vayas como lo digas. Te prometo amor que solamente yo tengo en mi mente. Así es como va quedando el coro. Sigue una parte que dice, porque cuando un hombre ama a una mujer, y la, 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 la. Se toca solo con rasqueos abajo hasta cierto punto. Entramos con do. Sol, la menor, sol. Solo rasqueos abajo. La menor, do. Y aquí en este fa, empieza como el poncho otra vez. Pero son solo rasqueos abajo. Y a partir del siguiente fa, ya puedes empezar a hacer rasgueo. Do, la menor, fa, sol. Y en este do, entras. Con poncho. Letra de acordes acá abajo, les vaya apareciendo. Chéquense nada más como queda esta parte. Tres, dos, uno. Porque cuando un hombre ama a una mujer, lo sabe desde el momento en que la... No importa si algo falla o de la mano de quien va... Si se ríe o si se cae, porque cuando un hombre ama a una mujer, es como si le empezara la pared. Así es como sigue desarrollando esta parte. Y al final cierra esta canción con los acordes. Fa, do y sol. Esto ha sido todo de esta muy bonita canción. Aprendas en las ayayas. Bien, esto ha sido todo. Gracias por mirar este video. Les invito a suscribirse al canal. Y ahí abajito está el botón de suscripción. Forma parte de esa familia. Aquí tu canal favorito. Guitar Rock. Play tu guitar. Nos vemos para la próxima.